Y aquí estamos de vuelta y sin duda les decíamos hace un ratito nada más agradecerle, está aquí Maipi Delgado, hace varias horas que venimos ya hablando de ella porque lamentablemente es víctima otra vez de lo que sucede con las fotos que tal vez uno manda en la intimidad y finalmente termina siendo miradas por el resto y de un día para el otro y sin esperarlo y me imagino la angustia y bueno primero... Hola Maipi, ¿cómo estás? Hola, un gusto verte acá ¿Cómo comenzó todo esto? Y bueno, esto empezó ayer a la mañana cuando a mí yo me levanto cerca del mediodía me llegan un montón de fotos a un grupo de WhatsApp al cual me agregan a ese grupo ¿De gente que vos conocías? No, es un grupo de chicos de Mar del Plata que se pasaban mis fotos y comentaban la foto en un grupo donde a mí me agregan y yo no los tengo a ellos Estos chicos no son los que ellos viralizaron la foto sino que a ellos les llegó la foto de alguna manera que yo ya sé de qué manera consiguieron mi número de teléfono y me agregaron a este grupo de WhatsApp y me empezaron a subir las fotos La verdad es que de ellos no te puedo decir no me hablaron mal, no se refirieron de alguna manera como todos los otros mensajes que me empezaron a llegar después Pero yo a ellos lo único que hago es contestarles y ponerles que mi abogado se va a contactar con ellos Se rieron de esta situación, copiaron el chat, pegaron solamente el pedazo de lo que yo digo con mi número de teléfono y lo mandaron a internet O sea, a partir de ese momento tuve entre ayer y hoy 50.000 llamadas y mensajes de todo tipo Pero publicaron tu teléfono y además las fotos se viralizaron Además de las fotos que ya están en internet y en todos lados, que igual yo no estoy diciendo que estos chicos sean los que subieron la foto a internet ¿Cómo consiguen tu teléfono a estos chicos? Hay alguien que yo conozco, que tenemos en común y que les pasó mi número de teléfono ¿Alguien conocido? No, 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 no es del medio, es alguien de Mar del Plata Esa persona de Mar del Plata es la persona a la cual vos le enviaste esas fotos No, 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 yo fuera de todo este quilombo del teléfono Tengo lo otro, que yo me envío fotos, me envié fotos hace, esto fue hace un año y medio Con un chico con el que yo salía y que no me da vergüenza decirlo Salí durante casi tres años, me mandé fotos, unas cuantas Nosotros teníamos una relación que a veces él viajaba Y bueno, tuvimos una relación donde yo no era conocida en ese momento y no me di un montón de cosas Pero esa persona no tenía relación con estos chicos de Mar del Plata Es de Mar del Plata también Bueno, entonces por eso te digo, deben haberse otro Sí, hay relación Yo no voy a decir que él es el que mandó las fotos porque la verdad es que yo hablé con él y él dice que no Claro Tampoco voy a decir que le hackearon el teléfono porque no sé O sea, él dice que no tampoco a eso ¿Vos hablaste con el muchacho? Sí, yo ya hablé con él, es un chico al que quiero mucho Y que la verdad que a mí lo que me pone mal es el hecho de darme cuenta de que no puedo confiar en nadie Que después de tantos años, porque yo hace ya varios años que no lo veo a él Después de tanto tiempo decir, bueno, al final, o sea, divulgaron mis fotos Poner que fueron los amigos, no sé qué, cómo pasó que salieron mis fotos Y que no solo eso, que me molesta la actitud de todos los hombres a partir de ese momento Que toman a la mujer como una Un objeto Un objeto o una torranta o lo que sea Porque vos te mandaste una foto con un chico con el que estabas saliendo A partir de ahí yo tengo mensajes, pero de todo tipo Horribles Agresivos, horribles ¿Pero qué te dicen? ¿Por qué es una mujer desnuda? En última instancia no hay nada de malo en una mujer desnuda Es simplemente una imagen de la desnudez Ni siquiera son fotos guarangas Ni siquiera son fotos guarangas o pornográficas ¿De qué te acusan estos hombres? Bueno, por llamar de alguna forma Las fotos no son... Las fotos son menos de lo que yo hice en Playboy O sea, no es algo grave las fotos que salieron Pero si fuesen pornos, es un problema tuyo Sí, es algo mío de mi intimidad ¿Pero qué es lo que te dicen estos hombres? De todo, de todo Lo que se te puede ocurrir Desde P.U.T.A. hasta lo que sea Bueno, la realidad es que la gente que bardea en este caso Se siente como, de alguna manera, autorizado Porque Maipi, de alguna manera, trabaja también con su cuerpo a la hora de exponerlo Ha hecho un teatro de revistas y demás Pero uno elige la intimidad con quien quiere ponerse en bolas Digo, ¿y a quién mandársela? No, y aparte es un poco... Ah, que no es Sí, pero de eso se agarra la gente Claro, pero la gente se agarra y dice Ah, si vos estás en bolas todo el día entonces... Pero la diferencia con Playboy es que era un trabajo Vos hiciste un desnudo artístico para la portada y la producción central de una revista En este caso es la intimidad de tu casa Sos vos desnudas de otro lugar Y eso la gente siente por ahí De eso quiero hablar, ¿no? De ese momento Porque a mí mismo también me ha pasado que de golpe te suena el teléfono y te llaman y te dicen Che, salió algo, alguien dijo a alguien... Ese momento en el que te dicen, está tu foto desnuda dando vueltas ¿Qué te pasó a vos? No, yo casi me muero porque en realidad el tema era... O sea, yo pude a ver mil fotos de mías desnudas porque trabajé, o sea, hice Playboy lo que dije Y estamos hablando de la violación de la intimidad Es un momento íntimo Y en realidad en este momento lo peor que me pasó en ese momento es sentir que yo sé perfectamente a quién le mandé las fotos Que no se la mandé a otra persona Y que... Lo que te pasa cuando vos decís, me cagaron, o sea, me cagó alguien La traición de alguien que querés ¿Estás segura que fue él? No ¿No llegó a arreglar su teléfono? No, 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 yo hablé con él y él dice que no, que no hay posibilidades, que él no fue ¿Vos le creés? Yo le creo, sí Y si no fue él, ¿quién fue? Se le rompió el teléfono y lo llevó a arreglar Que tiene que ser desde el celular de él porque no hay otra opción Pero vos lo mandaste desde tu celular al celular de él, digo, ¿esas fotos te quedaron en tu celular? No, yo borré las fotos desde mi celular Pero quedan en la nube Cambié el celular y no tengo más ese celular Y el celular anterior... No lo tengo yo, no lo vendí, no hay forma, no lo mandé a arreglar, no hay cosas, o sea... Maipi, y en un momento me imagino como te decía Denise, ese momento, ¿qué pasa cuando el teléfono te empieza a explotar? No tiene nada que ver con el medio, tiene que ver con tus viejos en Mar del Plata Lejos de eso, tener que explicarles, va a aparecer ¿Cómo fue en ese momento? No, me llamó mi mamá O sea, ella se enteró antes que yo Imaginate que con lo que se viralizó mi teléfono, se viralizó la foto Hoy a la mañana me levanté con 500 grupos de WhatsApp Que cada grupo de WhatsApp tenía entre 20 y 30 flacos Que todos me ponían algo Y yo, a pesar de que salía del grupo de WhatsApp Igualmente a todos esos les quedó mi teléfono O sea, y era seguir con cosas Imaginate, a mis viejos en menos de media hora ya les había llegado las fotos Desde un montón de viejos ¿Qué te dijeron? ¿Pudiste hablar con ellos que estaban preocupados por vos? No, en realidad es una situación malísima para toda la familia Porque yo, a pesar de que siempre parezco entera Te cuesta, o sea, es algo que no... O sea, yo, qué sé yo Una con mi papá, ponele Yo hice Playboy y mi papá eligió no verlo No le tiene que llegar a WhatsApp una foto mía Que yo le mandé a alguien con el que yo salí Y aparte, más allá de eso No puedo creer la cantidad de hombres que hay degenerados No lo puedo entender O sea, si yo les muestro la cantidad de mensajes que me mandaron a mí Con la foto de WhatsApp Con la hijita O con la mujer No se puede creer Yo ayer estaba tan mal Que empecé a subir a Twitter Fotos de tipos que me ponían de todo Desde mandarme una fotito, nena, de vuelta De todo Le puse el número de teléfono La foto del tipo Y lo que me había puesto Porque no podía creer Que una persona que tenga esa foto de WhatsApp Me esté escribiendo de esa manera O sea, no puedo creer la cantidad de hombres Que le pueden llegar a ser mal a una mujer Porque creen que es puta Porque subió una foto Se mandó una foto con un novio O sea, ¿cuál es el delito de eso? Está bien Yo, a partir de que me hice conocida Sé que no tengo que mandar ninguna foto más Quizás me arrepiento de haber mandado antes fotos de ese tipo ¿Te acordabas? Y de haber confiado en alguien ¿Por qué uno por ahí manda un montón de fotos? O tiene un montón de videos Porque a lo mejor hay ya mucho más material ¿Estás asustada? ¿Tenés miedo de que aparezcan más cosas? No, no O sea, fotos me mandé con esta persona Y más fotos hay desde el celular de él O sea, no hay más fotos para otra persona No me mandé fotos con otra persona Porque justo con él tuve una relación a distancia ¿Y tenés miedo de que sigan apareciendo? ¿Qué más puede pasar? Yo no me mandé cosas O sea, no me mandé cosas más fuertes que estas No O sea, son fotos de tu intimidad Que vos haces ¿Qué sé yo? Porque sí Porque querés estar con la otra persona Y porque Por lo que te lleva a eso Quizás una persona grande no lo entiende Pero chicas más de mi edad Mis amigas me dicen Sí, yo me quiero morir Hay un montón de veces que me han dado fotos Al chico con el que sale No te digo que le mandé a chicos que no conozco O sea Ahora, vos decís Tu papá no quiso ver Playboy, ¿no? Porque se ve que le recuesta Todo el tema de tu exposición Mi papá, mi hermano Los amigos de mi hermano No tenía ganas yo de que le llegue todo esto Por más que ¿Y qué te dijo tu papá? No, mi papá Porque estas cosas Aunque no quieras verlas Te aparecen, te entran La gente comenta Yo tengo una familia que me apoya desde siempre Y que sabe que soy recontra laburadora Y nada Mi papá, ¿qué va a decir? O sea Me dijo que Me quiso alentar Diciéndome que estaba divina Que no me preocupe Me dice ¿Qué van a decir los hombres? Que sos linda, hija No importa Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está